Pues hoy en este importante evento aquí en Masca y pues en este mes tan importante para la Emnia Garífuna. Primeramente, buenas tardes, quiero darle las gracias a ustedes, bienvenidos a nuestra comunidad, de la cual nos sentimos orgullosas porque es una comunidad dentro del municipio de Omoa, única étnica que estamos representando en este día de ahora la herencia africana porque somos los únicos en este municipio de Omoa, primeramente. Qué bueno, hoy pues arrancan con estas actividades el día de hoy aquí en Masca. Primeramente, yo como persona le doy gracias a Dios de que hemos visto que esta es una fecha muy especial en la que nosotros arrancamos como una Emnia Garífuna aquí en Honduras, de lo cual tiene una historia y que su celebración es verdaderamente el 12 de este mismo mes, pero que desde ahora es decretado por gobierno como el mes de la herencia africana, del primero al primero, de este abril a mayo. Importante invitar a la gente de todo Honduras, fuera de las fronteras patrias, que vengan aquí a Masca, que es un lugar lindísimo y por supuesto el mejor lugar aquí en Masca, la Champa Power. Bueno, primeramente yo le quiero dar gracias a Dios porque esta ha sido una champita de que yo siempre la he manejado, la he mantenido, ¿con qué? Con dos cosas, con un corazón magnal, con una atención al cliente, siempre y cuando tengan mis atribulaciones o no, pero están bienvenidos y aquí van a ser personas bien acogidas por parte mía y por parte de mi personal. Normal Power aquí en Masca, el mejor lugar para venir a disfrutar en esta época de vacaciones o cualquier día en Masca, la Champa Power. Gracias.